¡Hola Kimuchitas y Kimuchitos! Bienvenidos una vez más al canal Si son nuevas las invito a pasar aquí abajito a suscribirse para que así no se pierda ningún tutorial de maquillaje También pueden activar su campanita que se encuentra aquí abajito de esa manera Youtube les va a avisar cada que yo suba un video y pues así no se van a perder ningún maquillaje Así que bueno ya no les hablo más y empecemos con este tutorial ¡Hola Kimuchitas! Bueno hoy vamos a estar utilizando la paleta de G.C. Impire Así que voy a estar utilizando para este look o quiero hacerles algo neutro para que puedan utilizarlo para cualquier ocasión Bueno entonces voy a estar tomando esta sombra de aquí Voy a estar utilizando esta brocha de Do Color que es la número 12 que es una de mis favoritas Entonces para este look quiero que sea bien este... O sea un neutro pero bien marcado y bien dramático Así que voy a estar colocando esta sombrita en toda esta parte de aquí Poco a poco lo voy a estar colocando Y también aquí a este lado Esta vez voy a hacer un maquillaje en forma de bolita De esta forma Entonces ahora lo único que voy a estar haciendo es llevar la sombra que ya pusimos hacia arriba No se olviden quitar el exceso Y llevarlo poco a poco hacia arriba difuminándolo muy bien Poco a poco ahí me voy a toquecitos en forma circulares Voy a estar dando la difuminada aquí Para que no se vea marcada esta sombra de aquí Así que ahí pues chicas Toman su tiempo Para que puedan hacerlo bonito Ok chicas bueno ya una vez que lo tengan todo difuminado Esa sombra ya de por si se hace una sombra Al momento que ustedes lo difuminan hacia arriba Ya se hace inmediatamente una sombra de transición Así que bueno ahí ya quedó Solamente pues para este look necesitamos un solo tono Ahora con una toallita desmaquillante voy a estar haciendo Voy a limpiar aquí Y yo les dije que siempre si gustan pueden colocar de frente el corrector Si es Bueno si les parece bien De esta manera Más o menos Voy a guiar como el otro ojo Ya yo creo que ahí quedó Entonces ahora si Recién voy a venir con lo que es el corrector Ok chicas Entonces van a coger su corrector preferido Ya saben que es este Voy a estar utilizando este de aquí de Cezanne Uno que encuentro aquí en la farmacia Si lo ponen un poquito Ok entonces Vamos a estar Pues haciendo el corte Bueno más que nada pasando solamente Pues por toda la parte que hemos limpiado Y también pues dándole un poquito de De forma nada más Ok Y luego le quitan todo el exceso En la parte de aquí ya saben que tienen que difuminarlo Puede ser con su dedo o con alguna brocha que tengan Ok niñas Entonces aquí se lo quitan el exceso De todo el corrector Lo dejan que seque antes de eso Y luego lo difuminan bien Bueno yo siempre hago eso Y queda súper bonito el maquillaje Bueno las sombras Ok Voy a estar utilizando esta sombra clara Voy a estar cogiendo una brocha plana Así Y ahí voy a estar colocando Todo lo que es esta sombra Pues blanquita Digamos Pero tiene como Algo tornasolado la verdad Como tirando para rosa A veces cuando me doblo Pero bueno Esta sombra de aquí Ahí con mucho cuidado De no pasarse al marrón Puede que pase algunas Algunas Algunos 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 Un poquito polvo Pero Lleguito lo quitan Traten más de concentrarse en esta zona Espero que les guste este maquillaje Chiquitas Bueno a mi me encantan estos maquillajes neutros Así se miran Muy 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 hermosos Y más cuando tienen la cuenca marcada Ya sé Como que los ojos se miran súper grandes Y bonitos Listo Ahora voy a estar cogiendo Un poquito De lo que es la sombra Este La primera sombra que pusimos Porque ahorita como esta es la segunda sombra que utilizamos Pareciera que tiene tres colores ¿Verdad? Pero no Bueno entonces ahí Voy a estar difuminando Bien poquitito Aquí en la esquinita Bien poquitito Bien poquitito Bueno entonces voy a estar poniendo mi primer Aquí todo Ya me puse mi crema hidratante Utilicé la Nivea Ya saben la del pote azul Y ahora Puede ser hidratante de ya Así que ya se me está acabando Pero es súper súper bueno Para las que tienen piel Este Seca Se las recomiendo muchísimo Van a adorar este primer Así que voy a estar utilizando Voy a estar utilizando Mi base de Rude 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 Así que Vamos a estar Difuminándolo todo muy bien ¿Qué les pareció el look? A mí me encantó el difuminado Y pues Pues así neutro Me gusta mucho Es que también como estoy con esto Estaba pensando hacerles Una como así De 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 Leopardo De tigre Pero dije Si lo hago yo no voy a hacer Pues para cualquier ocasión ¿Verdad? Pero en otra ocasión En otro look Se los hago Un maquillaje Sin embargo Estaré utilizando Corrector de Otsugo El número 1 Así que Vámonos a Colocar Aquí Y aquí Y a los lados Y ahí En el medio Uy estoy pensando Utilizar una peluca Al momento pues De Modelar este maquillaje Hace mil años Que no me pongo Mis pelucas Antes era Adicta la peluca Pero Una vez que me Creció mi cabello Pues ya no Como que me dejé De poner Y también Muchas me estaban diciendo Por qué no muestro Mi cabello En los videos Al momento de Modelar el maquillaje No es porque No quiera chicas La verdad es que Me encantaría Pero No me lo suelto Por lo que Al momento que me lo suelto Se aclara demasiado La pantalla Y como que Después pierde La intensidad De los colores De los maquillajes Y pues no me gusta También O sea Prefiero mil veces Pues no estar Arreglada arriba Todo lo que es El cabello Y eso Pero si que se vea Pues bien Pero en el maquillaje Así que por eso Siempre lo traigo Recogido Chicas No es porque Las quiero aburrir Con mi peinado Pero es que mil veces Prefiero que vea Un maquillaje Pues bien Bonito Con la intensidad De colores Real A que no A que se mire Muy claro Porque a mi no me gusta Se lleva muy bien Todo lo que es El corrector Y la base Para el momento De ponerse Pues el contorno No se desmarque Ok niñas Entonces voy a estar Utilizando en la parte De aquí La misma sombra Que puse encima Aquí en la parte Inferior Difuminan Muy bien Lo juntan Con la parte De aquí Y también Lo difuminan Muy bien Estaré utilizando Esta sombra De aquí Niñas Satinada En la parte De aquí Cerca Lagrimal Niñas Voy a estar Colocando Una sombra Satinada Ahí se me entró Aquí en esta zona Si pueden ver Para que los ojos Se vean Así Ok niñas Entonces aquí Vamos a hacernos El contorno Su cuareta pescadito No se olviden Por aquí Y aquí en la frente Y abajo Aquí en el Derecho de su mandíbula Listo Estaré utilizando El rubor De Colourpop Este de aquí La verdad es que Este me encantó Ya saben Cosa que me gusta A mí La utilizo La utilizo Y la super utilizo Así que no se olviden Sonreír Y colocar su rubor No sé Si les pasa lo mismo Pero a mí Sí Cuando me gusta algo Lo utilizo Y lo utilizo Lo mismo me pasa Con la ropa Si me gusta Me la pongo Y me la pongo La labor Me la pongo Hasta que ya está Se queda sin color Niñas Ya me puse Las pestañas Son de la colección Antigua de Beauty Kimochi Son super naturales Se podría decir Me gustan muchísimo Y también Yo me puse máscara En mis tres pestañas Que tengo Bueno entonces Ahora sí Voy a estar colocando Un poquito de iluminador En el lagrimal Ya bueno Eso de ahí es opcional Si ustedes gustan Pues se lo colocan Si no lo dejan Como estaba Bueno Ahora voy a estar colocando Un poquito De lo que es El iluminador De color pop Encima del púmulo Así Todo muy bien Luego aquí Y aquí Lo voy a poner Un poquito En la puntita De mi nariz Y lo voy a difuminar Luego en el medio De esta manera Y ya quedaríamos así Bueno entonces Voy a estar colocando Ya que aquí no hay nada Voy a estar colocando Un poquito de iluminador En el hueso de la ceja Chicas De labial Estoy utilizando Este de Beauty Glasses Que es pues No es ni bajito Ni tampoco fuerte Es más o menos natural Y bueno Así se mira El maquillaje Perfecto Así que bueno Mis kimochitas y kimochitos Espero que este look Se haya sido de su agrado Lo pueden utilizar Para cualquier ocasión Aparte Pueden utilizarlo Con cualquier tipo de ropa Quedaría súper bonito Solamente lo cambiarían El tono del labial Dependiendo Si están de día O si están de noche Si les gustó este look No olviden dejarme Sus deditos arriba Y compartir este video También pueden activar Su campanita Que se encuentra aquí abajito De esa manera YouTube les va a avisar Cada que yo suba Un video Les va a mandar notificaciones De esa manera Pues no se van a perder Ningún tutorial de maquillaje Así que bueno Ya no les hablo más Cuídense mucho Gracias por ver este video Hasta este punto Y nos vemos hasta el siguiente Que será mañana ¡Suscríbete al canal! Memories ¡Suscríbete al canal!